Presentamos el tercer capítulo de la guía Proyectar y Realizar. Este tiene como eje central pensar que toda inversión tiene que monitorearse y evaluarse en el tiempo para verificar que se cumplan los resultados esperados de la misma. Las inversiones se planifican o diseñan y luego se deben ejecutar. En el diseño de la misma se debe dejar bien en claro cuál será el plan de monitoreo que se realizará sobre la inversión. Cuando se encuentra en operación se evalúa si la inversión se ajustó al diseño o si se deben corregir desvíos de la misma. Son los efectos en el tiempo y el impacto de estos efectos sobre los beneficiarios los que estarán sujetos a la evaluación del proyecto. También en este capítulo se tratan algunos tipos de evaluaciones de impacto que dependen del tipo de proyecto que estamos llevando adelante. Se presentan dos tipos de mediciones de impacto para proyectos económicos y para proyectos sociales. Estos son el análisis costo-beneficio y el análisis costo-efectividad. En la primera importan los beneficios económicos que realitúa el proyecto, mientras que en la segunda se cumplió con el objeto del proyecto, mejorar la calidad de vida de población o solucionar una necesidad. Saludos y continúen viendo las presentaciones del resto de los capítulos. Saludos y continúen viendo las presentaciones del proyecto.